Wicked es la historia previa a las brujas del Mago de Oz. Todos sabemos el Mago de Oz, la oímos desde chiquitos, la vimos muchas veces, pero esta es la historia de las brujas. Esta historia nos cuenta cómo el pava por tratar de hacer el bien, es mal interpretada. Deciden hacerla quedar mal en frente de la gente. Entonces por eso la gente cree que es mala o así es juzgada. La historia comienza con la amistad de Elfaba y Glinda, que ya es Glinda. Desde los 11 años mi hermana tuvo la oportunidad de hacer Glinda en una escuela de teatro y compró el disco y me lo regaló y yo lo escuchaba a diario y era yo súper fan de la música de Wicked. El vuelo y la burbuja es todo un espectáculo, es padrísimo. Como ya me subí, me tuvieron que poner flat, tuvimos que hacer la corona un poco más chiquita porque estoy muy alta. Tienes una vista preciosa, puedo ver perfecto a cada persona del público. Es muy mágico, es muy bonito y yo creo que es algo que no todos los días cualquier persona puede hacer volar en una burbuja. Cuando se enteraron que yo iba a audicionar fue como, sí, claro, tú, ¿no? Entonces hay mucha gente que sabes perfectamente que no va a creer en ti en ese momento y que te llevas preparando dos semanas para esto y dices, lo voy a lograr, voy a dar lo mejor de mí. Si paso la primera audición, perfecto, si no también la experiencia fue lo importante, como siempre lo he dicho. Mi número favorito es... es una escena, es una escena donde me peleo con mi hermana menor, Nesa Rosa y hago un hechizo para que sus zapatos hagan algo ahí en pro de ella y también se malinterpreta. Entonces todo le sale mal a Elfaba. Entonces me dijeron, bueno, pues también puedes audicionar para Glinda. Le dije, no, la verdad es que prefiero enfocarme un poquito más en Elfaba, lo tengo más preparado el personaje y pues la verdad no me siento así como muy soprano y etcétera, etcétera. Me dijo, no, sí, sí, eres soprano. Y yo, bueno. Mi vestido es Dior, perdón. Es real, Dior lo diseñó y el de Elfaba lo diseñó Alexander McQueen. En serio, es padrísimo. Van a ver burbujas, van a ver brujas volando, van a ver coronas, van a ver un vestido de 15 kilos que solo se hace en París y en Nueva York. Es un espectáculo de pies a cabeza, no hay un solo detalle en Wicked que no sea espectacular. Desde los zapatos, pelucas, vestuario, escenografía, iluminación. Entonces saber que yo iba a estar en esta obra fue como wow, jamás me lo imaginé. Estamos a pocos días del estreno en el mejor teatro de toda Latinoamérica. Estamos a escasos metros del escenario hasta la última fila y digo, es algo majestuoso. Me muero por estrenar y porque la gente venga a escuchar este mensaje tan hermoso que tenemos.